en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén madre amable de mi vida auxilio de los cristianos la gracia que necesito pongo en tus benditas manos tú que sabes mis congojas pues todas te las confío da la paz a los turbados y alivio al corazón mío y aunque tu amor no merezco no recurriré a ti en vano pues eres madre de dios y auxilio de los cristianos cuérdate o madre santa que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir por eso con fe y confianza humilde y arrepentido lleno de amor y esperanza tu protección yo te pido amén lectura del libro del génesis capítulo 3 después que adán y eva comieron del fruto prohibido llamó el señor dios a adán y le preguntó dónde estás él contestó te sentí venir por el jardín y me dio miedo porque estoy desnudo por eso me escondí dios le preguntó y quién te dijo que estaba desnudo será que comiste del fruto del árbol que te prohibí comer el hombre respondió la mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo comí el señor dios le preguntó a la mujer qué fue lo que hiciste la mujer respondió la serpiente me engañó y comí entonces le dijo el señor dios a la serpiente por haber hecho esto maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la de ella la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón el hombre llamó a la mujer eva por ser madre de todos los vivientes palabra de dios te alabamos señor la palabra de dios en este capítulo 3 del libro del génesis nos pone tres personajes dialogando dios adán y eva es decir dios y la humanidad representados en este hombre y en esta mujer dios está dialogando y la primera pregunta que hace va dirigida al hombre dónde estás interesante esta pregunta para toda la humanidad de parte de dios dónde estás es un dios buscando a la humanidad es un dios que sabe dónde estamos cada uno de nosotros todos los habitantes del mundo pero entra en diálogo dónde estás porque es necesario que el hombre sepa la respuesta no sólo para dársela a dios sino que sepa la respuesta para sí mismo dónde se encuentra cada ser humano y si el señor nos dirige hoy la pregunta a nosotros dónde estás tendríamos que responder qué es lo que estamos haciendo en la vida no solamente la ubicación geográfica sino la ubicación en el diálogo con dios dónde estás estás dispuesto al diálogo con dios dónde estás estás dispuesto a realizar la obra de dios dónde estás estás dispuesto a ser fraterno a vivir con el hermano interesante la pregunta dónde estás pero más interesante que nosotros podamos responder a la mujer le está preguntando por la vocación y por la misión qué fue lo que hiciste a nosotros también esa pregunta directa nos llega hasta el corazón qué es lo que estamos haciendo hombres y mujeres de nuestro tiempo cuál es la misión que dios nos dio todos tenemos una misión y si dios nos pregunta qué es lo que estamos haciendo podemos darle cuentas a dios hoy mañana en el pasado y en el presente sobre lo que estamos realizando sobre nuestra vocación hemos descubierto cuál es nuestro puesto dentro de la iglesia y dentro de la sociedad estas dos preguntas son muy interesantes dónde estás y qué es lo que hiciste esto lo deberíamos nosotros meditar profundamente para ubicarnos en el diálogo con dios para entender que la oración y que el trabajo de cada día es un diálogo directo con dios a través de los hermanos y a través de cada uno de los acontecimientos de la vida pero cuando dios nos pregunta qué es lo que has hecho nos está preguntando también sobre la misión que dios nos confió y en medio de este diálogo de dios con la humanidad en medio de este plan de salvación aparece la simbología de la serpiente no es un animal que habla es la personificación del mal es el mal que trata de romper la misión y el diálogo entre la humanidad y dios el mal toma distintas figuras en todo tiempo y en distintas culturas y en los acontecimientos la serpiente es el símbolo del mal de todos los tiempos del mal de ayer y del mal de hoy el mal lo que busca es dañar las relaciones las relaciones fundamentales de todo ser humano con dios con las demás personas consigo mismo y con la casa común el mal busca que nos olvidemos de nuestra vocación y de nuestra misión dios nos ha creado para una vocación y una misión que nos llenará de alegría que puede ser que tenga cruces como la misión del señor jesús como la misión de la santísima virgen maría hoy con toda la iglesia universal estamos celebrando la memoria de maría madre de la iglesia ella reconstruye la relación de la humanidad con dios y de dios con la humanidad ella es el puente que hace posible ese diálogo y que nosotros descubramos cuál es nuestra misión y nuestra vocación salmo 86 que preguntan glorioso para ti ciudad de dios él la ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sión a todas las moradas de jacob que preguntan glorioso para ti ciudad de dios se dirá de sión uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti lectura del santo evangelio según san juan capítulo 19 en aquel tiempo junto a la cruz de jesús estaba también su madre la hermana de su madre maría de cleofás y maría magdalena al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba jesús le dijo mujer este es tu hijo luego dijo al discípulo esta es tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre palabra del señor con el sí de la santísima virgen maría a la propuesta que le hacía dios a través del arcángel gabriel ella aceptó la misión y la vocación que la llevaría hasta la cruz con su hijo jesús ella es madre de la iglesia ella es madre de la humanidad porque es madre de cristo el salvador es la madre de dios todos los vivientes tienen un puesto en el corazón y en el vientre de la santísima virgen maría ella es madre de toda la humanidad de la humanidad que sufre de los enfermos de los que están sin vivienda de los que están sin empleo de los peregrinos del mundo de aquellos países del mundo donde hay guerra donde hay violencia donde hay destrucción del ser humano y de la casa común de la obra de dios maría es madre de la iglesia porque ella acompaña el dolor de toda la humanidad y una mamá siempre está cerca a sus hijos en medio del dolor aquí está maría junto a la cruz de jesús estaba la santísima virgen maría ella estaba acompañando no solamente a cristo estaba acompañando al hijo de dios en el momento del dolor y de la muerte pero estaba acompañando a todos los hijos de dios en el rostro de jesús sufriente en el dolor del crucificado ella está uniéndose a los hospitales a las cárceles a los momentos donde se vive el pecado y la violencia que destruye y que deshumaniza ella sabía desde el comienzo que tendría que asumir una misión dura porque se le había anunciado y a ti una espada te traspasará el alma cuando una mujer acepta la maternidad está aceptando una misión con dolor una misión fuerte una misión con sufrimiento maría también dijo sí a esa misión ella aceptó todo el sufrimiento que traería la misión ella sabía bien que decirle sí a dios era asumir un camino de sufrimiento pero estaba dispuesta a hacerlo eso la convierte en madre de la humanidad la convierte en madre de la iglesia y la iglesia madre de la humanidad y servidora de la humanidad aprende de maría aprende a decirle sí a dios asumiendo todas las consecuencias la iglesia aprende a decirle sí a dios y por eso tanto los pastores como los fieles todos nosotros las comunidades religiosas femeninas y masculinas los movimientos de la iglesia los jóvenes los niños los adultos todos le decimos sí a dios como maría pero asumimos y estamos dispuestos a tomar la cruz de cada día para seguir a jesús maría lo hizo el señor jesús dijo el que quiera seguirme que cargue con su cruz cada día maría como madre y como discípula misionera carga la cruz hoy cuando la contemplamos con toda la iglesia le damos gracias a dios nuestro padre porque en eva se anticipó que la raza nacida de la mujer iba a pisotear con su talón la cabeza de la serpiente iba a pisotear el mal cristo pisotea el mal allá en la cruz y junto a la cruz de jesús donde el bien está triunfando sobre el mal donde el amor está triunfando sobre el odio y donde la vida se está entregando plenamente está maría ella acompaña nuestra entrega ella acompaña nuestra misión ella acompaña a la iglesia en los cinco continentes ella sabe que el mundo necesita que la iglesia tenga rostro materno que tenga rostro y corazón de madre y por eso maría nos entrega a nosotros a jesús el salvador y pide que nosotros como iglesia laicos sacerdotes religiosas todos los bautizados hombres y mujeres entreguemos al mundo al que no cree incluso y también a los que creen de manera especial un rostro una ternura un corazón un amor una misión y una vocación de madre la iglesia es madre porque aprende de maría que es madre de la iglesia que el señor acompañe y bendiga nuestra vida y que la santísima virgen maría acompañe la misión y vocación de cada una de nuestras familias en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén